Hola mis amigos, ¿cómo están? Saludos a todos aquellos que nos están viendo, que están compartiendo estos videos. Mil gracias. Saludos a Soyla Arguello. Soyla Arguello. Saludos también a todos los amigos que siempre están viendo estos subcontenidos en este su canal nicaragüense. Siempre viendo los comentarios de todos ustedes. Ahorita mismo estamos en el barrio, en la tenderí, mis amigos. Vamos a salir a los semáforos, que es un punto de referencia muy importante en Nicaragua. Desde la tenderí tenemos fácil acceso. Hay personas que me dicen, me gustaría vivir cerca del mercado oriental. Bueno, aquellos que estén interesados, escríbanme el 5502-1471. Quizás podamos encontrar una propiedad, una casa cerca del mercado oriental. Tal vez cerca de Campobruce, tal vez en Ciudad Jardín o tal vez por acá en este sector de la tenderí. Mire, hay casas muy bonitas, hay casas muy bonitas, humildes, pero también hay sus casas muy buenas en este sector de la tenderí, que se está convirtiendo cada vez, cada día en una zona de negocios. Hay algo que sí van a ver en este video, que yo sé que no lo han visto, como lo van a ver en este su canal nicaragüense. Así es que, mis amigos, en este video van a ver unas cosas que no habían visto muy bien, pero su canal nicaragüense siempre capta las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Gracias a todos aquellos que siempre nos comparten, que siempre dejan un buen like. Desde aquí tenemos a la izquierda un negocio de venta de ropa USA, como se dice, ¿eh? Así es, ropa USA. Vamos pasando los semáforos de la tenderí, aprovechando que es temprano y no hay tráfico casi en las calles. Los negocios cerrados porque es un fin de semana y así se ve, así se ve esta zona. Los fines de semana, palmada, palmada. Bueno, ya eso de las 11.10 de la mañana, ya se empieza a mover un poco más el comercio. Pero si los fines de semana es un poco, o es más baja la visita de las personas al mercado oriental. Mayormente, pues los nicaragüense, lo que hacemos es pasarlo en la casa o si se puede dar una salidita, cuando se puede, se puede. Si no se queda en la casa, igual en los fines de semana, pues también, si se puede salir a dar su vueltecita, ir a la iglesia, claro que sí. Aquí vamos pasando, vamos pasando los semáforos de Ciudad Jardín. Siempre nosotros hacemos recomendaciones en cada uno de los videos, en cada uno de los videos. Hay que mantener las calles limpias. Si usted tiene su negocio, si usted tiene un noctal grande, pequeño o chiquito, mediano, siempre encárguese de depositar la basura en su lugar. No espere, no espere que vengan otros en camiones y lo hagan por usted, amigo. Pero no espere eso, recuerde que usted tiene su negocio y también es responsable, es responsable de la basura que está ahí tirada en su local. Porque en este video, si pude observar muchísima, muchísima basura tirada por todos lados. Sinceramente, pues da pena, da pena que se vean estas imágenes, pero sí, hay que poner cada uno de las personas que tiene su negocio en este sector, hay que poner su granito de arena. Recuerden que ustedes también son la imagen de nuestro país. Aquí pues son centenares, son miles y miles y miles de nicaragüenses que elaboran todos los días. Vean, ahí está la gente haciendo la limpieza porque es grave, es grave la cantidad de basura que se mantiene todas las mañanas en el mercado oriental. Bueno, lógicamente, después viene el tren de aseo, la gente que hace el aseo con sus depósitos, caminando en los carretones. Pero claro, amigo, claro, si se puede menorar la cantidad de basura que se tiene en estos sectores, hagámoslo posible. Y bueno, y también los ciudadanos que circulamos, que nos encanta comer quesillo, vigorón, lo que sea, refrescos naturales. No pongamos la basura, no pongamos la basura en cualquier lugar, no tiremos la basura. Bueno, estas son las recomendaciones de este su canal nicaragüense. Hay que estar pendiente, vean, aquí se ve más limpio. Aquí, pues también se encuentran miles y miles de negocios donde trabajan muchos y miles de nicaragüenses. Gracias a todos aquellos que están viendo este video. Su canal nicaragüense siempre ha hecho videos en todos los lugares. Y aquí mostramos, mostramos los videos tal cual, amigo. Aquí no solo grabamos los lugares bonitos, grabamos todos los lugares. Y hablando del mercado oriental, sí es el mejor mercado donde usted pueda realizar su compra de electrodomésticos, de camas, de abanicos, de cocina, de microondas, de refrigeradoras, televisores, plasma. Aquí es el mejor lugar, el mercado oriental. Eso sí, hay que decirlo. También si usted quiere comprar muebles de calidad, aquí lo encuentra, en el mercado oriental, aquí en este famoso el gancho de camino, mis amigos. Bueno, espero que te haya gustado este video. Mercado Oriental, el más grande de Centroamérica. Y eso sí hay que sentirse súper orgulloso. Donde hay miles de nicaragüenses, y les cuento, extranjeros que tienen muchos negocios y facturan mucho dinero todos los meses. Así que mantengamos limpio este mercado. Mantengamos limpio nuestro país. Hay un mensaje de este, su canal nicaragüense, que te lleva siempre las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Como podemos observar, aquí se están estableciendo cada día más negocios sobre esta pista. Que nos lleva hacia lo que es la rotonda de Plaza Inter. Mucho negocio, mucho dinero genera este, su mercado oriental. Pero mantengámoslo limpio, por favor. Es un trabajo de todos nosotros. Gracias amigos, gracias suscriptores. Gracias por siempre estar con nosotros. Un saludo a todos los que nos ven desde diferentes lugares, desde diferentes países. Su canal nicaragüense, el que siempre está al tanto, mostrándote videos actuales de Nicaragua. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Te seguiremos mostrando lugares lindos, preciosos, limpios de Nicaragua. Siempre recuerda compartir los videos, darle like, dejar tu comentario. Y nos vemos hasta un próximo video.